Desde UGT queremos hacer hincapié en que la última reducción del dato del paro en 124.300 desempleados, que dejaba la cifra de parados en 3.767.000, no es real, ya que el indicador de demandas de empleo nos dice que hay 1.340.300 demandantes de empleo que no están considerados como parados. Y además se nos indica que esta cifra ha crecido un 7,9% en un mes. Desde UGT pedimos que más allá de los triunfalismos con la cifra, el próximo gobierno que se forme aborde urgentemente un plan de choque para los 5,1 millones de demandantes de empleo que realmente tiene nuestro país y que necesitan una respuesta urgente y definitiva.